En esta ocasión les voy a enseñar en este video el unboxing del convertidor de corriente trooper de 1500 watts modelo 10492 de onda sinusoidal modificada también llamado inversor de corriente que se conecta a una batería de auto de 12 voltios de corriente directa y la convierte a 127 voltios de corriente alterna. Para hacer funcionar aparatos eléctricos y herramientas en lugares donde no hay suministro de energía eléctrica su precio aquí en México es de $3,800 pesos que son aproximadamente $190 dólares y lo pueden comprar por internet y en la descripción les dejo el enlace de compra. Procedo a realizar el desempaquetado. Y en primer lugar encontramos el manual de instrucciones que está escrito en idioma español se los muestro rápidamente. Además incluye dos cables de calibre 3 con terminales de anillo que miden de largo 90 centímetros. Y este es el convertidor de corriente trooper de 1500 watts modelo 10492 también llamado inversor de corriente. Lo saco de la caja y le quito estos dos protectores de unicel. La carcasa es de plástico grueso y se ve de buena calidad. Y en la parte de abajo tiene una base de metal. Les muestro. Esta es la base de metal y se puede atornillar en cualquier parte del auto. Y en esta zona encontramos esta pantalla LCD de 2 pulgadas que no es táctil ni tampoco a color. Este de aquí es el interruptor de encendido y apagado. Y aquí está la bocina que suena cuando hay un voltaje bajo o alto de la batería o cuando hay una sobrecarga en el convertidor de corriente. Este tiene dos contactos de salida de corriente alterna de 127 voltios y 1500 watts para conectar aparatos eléctricos de bajo consumo como celulares, computadoras, ventiladores, televisiones, herramientas, focos y muchos más que no sobrepasen los 1500 watts que este inversor de corriente soporta. También tiene dos puertos USB con salida de corriente directa de 5 voltios y 3.1 amperes para cargar celulares sin utilizar el cargador. Y en esta zona del convertidor de corriente está el ventilador de enfriamiento, es este de aquí, para evitar que se sobrecaliente el convertidor. También en esta zona encontramos la terminal positiva de color rojo que se conecta al poste positivo de la batería por medio del cable naranja que es este de aquí. Y este de aquí es la terminal negativa de color negro que se conecta al poste negativo de la batería por medio del cable negro que ya viene incluido también. Y para que funcione bien este inversor de corriente de 1500 watts se tiene que conectar estas terminales a una batería de 12 voltios y de mínimo 150 amperes. Y en otro video que pueden ver en mi canal les enseño como conectar este inversor de corriente a la batería de un auto de forma correcta para no dañarlo. Por último les digo todas las especificaciones de este convertidor de corriente trooper modelo 10492. La entrada de corriente directa es de 12 voltios y 150 amperes. La salida de corriente alterna es de 127 voltios y 1500 watts. La frecuencia de salida de corriente alterna es de 58 hercios a 62 hercios. La onda de salida de corriente alterna es onda sinusoidal modificada. La salida de corriente directa de los dos puertos USB es de 5 voltios y 3.1 amperes. Tiene alarma y apagado automático por bajo y alto voltaje de la batería. Además tiene alarma y apagado automático por sobrecarga de voltaje y calentamiento del convertidor de corriente. Y la temperatura ambiente debe estar entre 0 grados centígrados y máximo 40 grados centígrados para que el inversor de corriente funcione correctamente. Esto sería todo amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios. Y por favor regálenme un like. Gracias.